Estamos comunicados en este momento con Juan Carlos Junio en su columna habitual de los días jueves, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Muy buenos días, Carlos Maquevicius y equipo de la revista Martia, te saludamos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás vos? Veníamos charlando de unas cuestiones que me parece te pueden llegar a interesar, recordábamos en el primer bloque que se están cumpliendo quince años de ese tren a Mar del Plata, conocido como Noa la Alca. Me parecía interesante preguntarte qué recuerdos tenías de tenés de aquella época, de aquel momento. Sí, bueno, siempre como como decía aquel, es lindo dar buenas noticias, en este caso es lindo hablar de cosas de cosas buenas, ¿no? Quizá yo te diría que, en fin, en mi ya un poco larga vida he vivido épocas dramáticas de de mi país y de y de mi continente, digamos, ¿no? Eh y por supuesto muchas grandes alegrías, esa fue una de las grandes alegrías, ¿no? Porque marcaba, había una imagen que no los los veteranos de la lucha política no podíamos imaginar que América Latina podría estar en un punto político tan alto de ruptura con el imperialismo de autonomía eh como como continente y con unos líderes eh muy determinados a a a cambiar la historia, a romper, a tomar la historia en sus manos eh junto con sus pueblos y y y encarar una nueva época, ¿no? Eh y eran todos líderes que en poco tiempo fueron amados por sus pueblos, lo cual eh en fin, es eh también una una cosa muy rara, muy difícil, pero la cuestión es que se dio, ¿no es cierto? Eso ocurrió, ocurrió con Néstor, ocurrió con Lula, eh ocurrió con Correa, entonces, eh bueno, vino Evo, eso fue entonces creo que es eh creo que es un momento extraordinario y después también es absolutamente extraordinario si nosotros tomamos los dos siglos eh de de independencia luego de los trescientos años de de sumisión eh a la a la monarquía española eh nunca hubo un acto de ruptura simbólica tan grande tan grande como es, salvo las revoluciones de independencia nacional, la revolución de mayo y todas las revoluciones en el continente que terminaron en en Ayacucho y se también se terminó una fase una fase histórica y se abrió una nueva, ¿no? Así que eh todo ese juego que hicieron ellos con Bush que también ese Bush eh su personalidad primitiva, elemental, más allá que representaba la gran potencia del mundo eh eh mostraba un tipo pusilánime, un tipo mediocre frente a estos desfachatados decididos eh a a enfrentarlo y hasta burlarse, o sea que toda esa simbología también forma parte de comprender el momento de cómo lo valorás, de cómo lo ponderás y vos me preguntaste de cómo lo viví, cómo lo vivimos nosotros vivimos con una felicidad desbordante porque bueno teníamos, estábamos tomando conciencia mientras las cosas ocurrían, estábamos tomando conciencia de que estaba pasando algo extraordinario, así que eso es un, no solo es un gran recuerdo, creo que después vino una fase de derrota eh frente a la derecha, ahora creo que estamos en un proceso de recuperación, tenemos un continente con un final abierto en todos lados, más que nada luego de los triunfos de México y de la Argentina, ahora el de Bolivia, lo de Chile, o sea que eh retomamos la posibilidad de recuperar la iniciativa en el continente, ¿No? Así que bueno, este creo que fue un momento extraordinario de nuestras vidas, ¿No? Sin duda estamos conversando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, y en aquel momento charlábamos Juan Carlos, estaba Bush, mencionabas vos, Bush, hijo, y hoy está Trump, en el gobierno, pero la pregunta es, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿Qué pasa con eso? Bueno, es una pregunta demasiado grande, y lo que nosotros podemos hacer es un poquito de modesto análisis desde una perspectiva, tu pregunta nos saca de la coyuntura, y nos ponen la obligación de de tener una perspectiva histórica, estratégica, una perspectiva que no sea de 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 cuánto va a durar, cómo va a ser este Biden, Biden, sino cómo viene el imperialismo, cómo viene Estados Unidos como potencia, y la verdad Estados Unidos, por un lado, lo primero que hay que decir es que continúa siendo la potencia capitalista hegemónica, en términos económicos, en términos militares, y como insistía este nuestro floreal, en términos culturales, que quizás este es uno de los es el más importante de los tres, porque dominan el mundo en gran parte por su poder cultural, de dominio de de dominio de las masas, ¿no? Entonces, eso es así. Ahora, también es cierto, yo diría dos o tres cosas, una, que en términos económicos, China hizo alianza con Rusia, que es estratégica y es muy firme, una es la gran potencia económica, Rusia no es la gran potencia económica, es la undécima del mundo, pero es la gran potencia militar, mucho más que China, esa alianza estratégica está cada vez avanzando más, no hay duda, en el mundo, en todo el mundo, más que nada, en términos económicos, pero también estratégicos, a partir de la fortaleza que le da esa alianza. Entonces, ahí hay una debilidad muy grande, una amenaza muy grande para este imperio de época. Y la otra es que el auge del triunfo cultural, que comenzó, yo diría, para marcar un hito con Thatcher-Rigan, en realidad empezó antes, ¿no? Pero digamos, cuando, en un momento ya culminante de que va triunfando, porque empezó a mediados de los cuarenta, cuando fundaron el neoliberalismo de estos austríacos, ¿no? Entonces, desde entonces tuvo un periodo de auge, y lo que se comienza a ver es que la propuesta a la sociedad, que hay que reconocer que la propuesta neoliberal tuvo una aceptación en la sociedad de casi todo el mundo, porque después triunfaron electoralmente en Europa, en América, influyeron en el sudeste asiático, en fin, uno asocia sudeste asiático, Vietnam, pero no todo el sudeste asiático, en fin. Toda esa propuesta tuvo, tenía un sentido, había una esperanza de que el libre mercado, achicamiento del Estado, la libre competencia, todo eso iba a generar más riqueza y el ser humano iba a vivir mejor. Bueno, eso está claro que fracasa, como propuesta a los pueblos. Un ejemplo palpable es el nuestro, que tuvieron el poder, incluso un poder legítimo electoral, y fue un desastre para la grande mayoría, y así, entonces, volviendo a Estados Unidos, creo que ahí hay una debilidad estructural que a mediano plazo, inevitablemente, va a llevar a una reducción, entonces, entre su problema económico y la crisis de su modelo cultural, estamos hablando de lustros, décadas, yo en eso adivino, no pretendo ser, ¿no? Y después, bueno, queda la variante militar que siempre, este, para los fierros no se tiene para mirarlos, ¿no? Se gasta mucho en eso para presionar, amedrentar y usarse. Así que eso es todavía más sofisticado de imaginar lo que va a pasar. Pero yo veo síntomas muy fuertes de decadencia, incluso mencionábamos a dos veces que el presidente de Estados Unidos es un bruto como Bush. Yo no diría lo mismo de Clinton ni de Obama, por ejemplo, pero sí, Bush pedía Bush, ahora un periodo de la bestia esta de Trump. Entonces muestra también, este, síntomas de decadencia, este tipo de, ese tipo de personalidades que dirigen un país, ¿no? Así que bueno, es lo que se me ocurre decir. Ante una pregunta muy difícil. Una pregunta complicada y muy amplia, y veníamos charlando hace un rato en el programa, que la semana pasada, por un lado, Cristina recibió en su despacho del Senado al embajador ruso, y al día siguiente, Massa visitó al embajador norteamericano en la embajada norteamericana en Buenos Aires. ¿Cómo ves vos este eje chino-ruso que mencionabas, en tensión con Estados Unidos? Digamos, ¿qué puede esperar nuestro país, o qué puede llegar a ser nuestro nuestro gobierno, el gobierno nacional, en función de los intereses argentinos, en función de esta tensión? ¿Crees que hay posibilidad de de un de un alineamiento o de una alianza táctica un poco más fuerte con con el universo que no es Estados Unidos? ¿O crees que hay que seguir orbitando? ¿Cómo cómo ves esa cuestión? No, que hay que seguir orbitando creo que estamos de acuerdo que no, pero tu pregunta, porque porque seguir orbitando nos ha llevado a una situación de dependencia y de atraso muy grande ya desde hace como después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos 70, 80 años. El asunto es como vos decís también, uno puede ir cambiando el alineamiento, y francamente yo creo que la Argentina, con Alberto y Cristina, con sus matices, si querés también, y sus matices en las miradas sobre política internacional, que también yo ya no sé, si me preguntás cómo, cuáles son, sería muy prudente, no sé si podría explicarlo, en todo caso lo tomaría por los acontecimientos, por los hechos, pero lo cierto es que ambos tienen una mirada, yo diría independiente, de desplegar una política internacional en materia política, económica y cultural, totalmente autónoma, y no dejar de comerciar y de establecer alianzas con los que nos convengan como país y como continente, creo que Alberto está también convencido de eso. Mientras tanto hay la relación de fuerzas que hay en el continente, porque todo es de tanta complejidad, nuestro socio económico principal es Brasil, estábamos rodeados del gobierno de derecha, ahora estamos un poquito menos rodeados, el gobierno efectivamente puede ser que no tenga una, dentro del gobierno, acuerdos totales en este punto, ¿no es cierto?, en el punto de política internacional, puede ser que así sea, es más, puedo decir que también que si uno toma las opiniones y las trayectorias de Maza en este punto, efectivamente quizá no sean las mismas que la de Cristina, y muy particularmente con el tema de Rusia, que Cristina, por ejemplo, desarrolló una relación importante con Rusia, viajó allá, en fin, tuvo una relación importante con Putin, Maza tuvo históricamente una relación más importante con Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, como decíamos antes, pero volviendo al corazón de tu pregunta, francamente creo que los acuerdos con China de Alberto, de este gobierno, son muy importantes, muy trascendentes, y van en contra estratégicamente de lo que quiere Estados Unidos para la Argentina y para el continente. Creo que si logramos fortalecer la alianza con México, estaremos en mejores condiciones de poder tener una política exterior bien independiente y hacer los mejores, las mejores relaciones con China, que tampoco son tan fáciles, ¿no? Este, porque con China se pueden establecer relaciones comerciales importantísimas en muchas cosas, por ejemplo, en materia de crédito para inversión pública, para grandes obras son muy buenas, pero después ellos te quieren vender todos tus cuchuflitos también, este, nos han prestado el swap, o sea, creo que con China, este, tenemos grandes posibilidades y creo que esa relación, esa relación se va a desplegar, y China, reitero, tiene la alianza con Rusia, entonces, todo ese polo, yo creo que el de Argentina va a crecer, no tengo la menor duda, lo cual no quiere decir que no haya una política equilibrada, eso con Estados Unidos, ¿no? No, eso es ese, no, no, no tiene por qué ser tan contradictoria, ni mucho menos. Juan Carlos, buenos días, Nicolás Blanco, te saluda. Te corre un poquito el arco, ya hablamos un poquito de Latinoamérica, hablamos de la situación con Estados Unidos, y cuando hacemos hincapié en Argentina, bueno, en esta semana fueron ocurriendo cosas novedosas con respecto a la economía. La teoría cambiaria fue desacelerando un poco, y hay índices que están despertando algunas cuestiones interesantes. ¿Qué opinión o qué visión tenés sobre esto? Sobre la economía de estos días, vos decís, los acontecimientos de estos días en la economía. Sí. Mirá, sobre la economía, creo que lo primero que hay que tratar de hacer es de no analizarla sobre la base de cómo viene la información en los diarios, ¿no? Porque la información en los diarios es tan, pero tan, se condiciona tanto, se influencia tanto, oculta cosas, potencia otras. Ahora, entonces, es una salvedad que puede resultar obvia, pero yo la digo siempre porque no nos podemos sustraer. Es más, al marcar la agenda ellos, inevitablemente, entonces estás hablando sobre la base de lo que ellos quieren. Yo lo que veo como cuestión central de estos días, política y económica, es que la ofensiva fue brutal para la devaluación. Y esa fracasó, porque hubo firmeza, hubo determinación. Y eso es central. Porque después vos podés decir, bueno, esta semana, la otra, la otra, ¿qué medidas tomó el gobierno o qué no tomó? O qué no pudo. Pero si hay una cuestión central, es la devaluación que nos querían plantear y que el otro día los de AEA fueron y dijeron una vez más, lo dijeron en IDEA, lo dijeron en todos lados, porque una devaluación es absolutamente estratégico. Te cambia el modelo económico, te cambia el plan económico y te lleva a una situación política, ya, digamos, de dependencia de los tipos de AEA. Entonces ya tu programa, no es tu programa, sino el de ellos. Que eso es lo que dice Mañeto. Bueno, hay que resolver el problema político, dijo, no me acuerdo la frase exacta. El problema político para ellos, para algunos es, para Pañi, el problema político es Cristina. Y para otros, para mí, creo que lo que dice es, el problema político es el plan económico. El plan económico que es un plan de ruptura con el neoliberalismo, de autonomía, de cambio con el proyecto macrista, que es el de ellos. Que en realidad es un fracaso desde el punto de vista social. Entonces, para mí, ahí hay un parte agua de esta coyuntura en que el gobierno se sostuvo muy firme con la presión brutal devaluadora. Bueno, después se está controlando mejor el tema del tipo de cambio. Mirá, por ejemplo, con el tema de la agenda. Hace cuatro o cinco días el gobierno le dio a un millón de niños la asignación universal por hijo. Salió un ratito en página 12 y se perdió. Y no salió en ningún otro lado. Es una medida social extraordinaria. Y sin embargo, este, nos pasa de largo. Y, en fin, así que yo creo que, y después empiezan a ver buenos indicadores dentro de la catástrofe heredada y la de la pandemia, ¿no? De reactivación económica bastante más interesante, crecimiento de la recaudación impositiva, en fin, este, creo que comienza a haber señales de salida de de la postración económica que comenzó en abril. Estamos elegidos, es más, dicen que la caída del PBI, por primera vez hoy leo, de de la crisis que decían que iba a ser el once o el doce, incluso eso decían, decía la Cepal y el Fondo Monetario, va a ser menor la caída del producto bruto por por el inicio de la reactivación, más que nada, industrial. Todavía estamos atrás en el tema del consumo. Pero bueno, es un gobierno pro consumo, pro mercado interno. En fin, tengo la impresión de que los últimos quince días, este, unido al tema de la vacuna, ¿no? Unido al tema de la vacuna, que es un tema sustancial, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico. Este, creo que este, estamos con una perspectiva un poco, un poco más clara. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, y si te parece, lo seguimos el jueves que viene, a ver qué, qué avances hay con respecto a la cuestión económica, a la perspectiva de una vacunación masiva para, para el mes de diciembre, bueno, seguimos conversando, si te parece, entonces. Sí, con mucho gusto, saludos a Julián. Serán dos. Julián y a Rosa. Así será. A tu niñita, a tu niñita. Bueno, chau muchachos, hasta pronto. Muchas gracias. Pasaba entonces Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. José Migueletti. carpación Villar. María. María. Mar Earle. Así. Gracias por ver el video.